Le cuesta trabajo descifrar la manera como de inicio, te ataca cuando era unos minutos de estudio que pelota nuevamente la hace una jugada con un marcador cercano entre dos tiene la suerte que le pasan de la pierna, el arquero aguanta, se queda a ver si va a llegar a la pelota le sale con algo de fortuna pero le queda lista para fusilar con la derecha imposible porque el arquero reacciona, va por ella en un caso de llegada entre el que y la mano en la duda le costó, unos 0 minutos 5, arriba